Paulina Tapia, presidenta de la Asociación de Pequeños Comerciantes, ubicados a un costado de la vía hacia la costa en el barrio Lobelisco de Aloak, menciona que en los últimos años la comercialización de cada uno de sus productos se ha visto escaso debido a la crisis de inseguridad y delincuencia que atraviesa el país. Por esta problemática, el estado de excepción y todo, pues la gente no viaja ya a la costa, lo que son feriados, lo que son fines de semana, pues la gente ya tiene temor realmente de viajar, solo viaja a las personas que realmente es necesariamente viajar por negocios, por trabajo, pero por paseo no. Y nosotros pues como asociación muy afectadas, pues de igual manera, como ustedes ven, a pie de lucha, vendamos o no vendamos, estamos aquí porque esto es un sustento diario para nosotros las socias. Un grupo de mujeres luchadoras que pues tenemos que luchar a todo este tipo de cosas, delincuencia, altercados en la vía, todas situaciones, pues no tenemos otra opción que luchar. Otra de las problemáticas que con frecuencia ocurren son los deslaves que se producen en el trayecto de Aloak-Santo Domingo, afectando en la disminución del paso vehicular. Se nos completó con lo que es los derrumbos que hay en el kilómetro 83 y 84, que también es una problemática para nosotros, porque los pocos que viajaban por aquí ahorita no lo están haciendo, están tomando otras alternativas como son por la Tacunga o por los bancos, ya no hay mucho tráfico por aquí, pues no nos queda de otra salir a buscar el pan nuestro de cada día con muchos o pocos carros. Debido a estos inconvenientes, los integrantes de la Asociación de Pequeños Comerciantes han decidido salir por grupos para que todos puedan realizar la venta de cada uno de sus productos. Trabajamos en grupos desde la pandemia, el negocio no ha mejorado, yo creo que sí, hay un sustento económico en el cual pues nos sirve para lo que es alimentación, de pronto para algunos gastos, pero desde la pandemia le puedo decir que todavía nosotros como asociación no nos hemos recuperado totalmente y pues no hemos alzado esa opción, que es trabajar todavía en grupos, por eso usted si se da cuenta tenemos simplemente el grupo que le toca hoy y así vamos alternando. No podemos todavía incorporarnos todas las socias porque no hay el sustento para salir todas. Al preguntarle acerca del decreto de estado de excepción, mencionó al respecto. Yo creo que siempre va a ser una decisión buena, a nadie nos gusta vivir en zozobra, en una inseguridad, queremos un mejor país para nuestros hijos y pues creo que todos necesitamos la tranquilidad para poder seguir laborando y trabajando por un país mejor.